Ya viene esa fecha en la que pareciera que todas las flores del mundo se concentran en Sinacantán. Este municipio indígena de Chiapas que el 1 de noviembre deja en claro su vocación florista en el Día de Muertos. El espectáculo es impresionante, así reciben a sus muertos. Llegada la fecha, miles de flores, arreglos florales y juncias ocultan las bóvedas en su mayoría de cemento y muy pocas de tierra. El olor es penetrante, se mezcla el aroma del cempasúchil, los cristantemos, las rosas, las lilis, las imponentes cazablancas y mucho más. En la orilla de la cabecera, en lo alto de una colina, ahí descansan los muertos de las y los sinacantecos, cuya vestimenta floreada se mimetiza con el entorno de este día de celebración. A sus difuntos les montan una ofrenda muy rica, compuesta por chicos zapotes, cañas, limas, guayabas, plátanos, uvas, manzanas, chayotes, mandarinas, mazorcas y la Coca-Cola. Esa que se ha metido en sus usos y costumbres.